de la Guardia Nacional detuvieron a Ovidio Guzmán en esa ocasión el hijo del Chapo Guzmán y la violencia se desató en la capital, esto fue hace cinco años así que bueno, pues hoy se desató la violencia y estas imágenes también se dieron durante todo el día, ¿qué pasó? pues hubo bloqueos hubo bloqueos en diferentes partes del estado en Culiacán particularmente ¿qué está pasando por allá? y bueno, pues entiendo que tenemos a nuestro corresponsal Manuel Aceves Manuel, ¿cómo estás? Efectivamente, Sofi, buenas noches buenas noches a la audiencia este jueves por la tarde, el kilómetro 140 de la autopista Culiacán-Mazatlán se transformó en un escenario de violencia con bloqueos, enfrentamientos que paralizaron el tránsito, camiones y tractocamiones fueron colocados deliberadamente para obstruir la vialidad mientras que se escuchaban disparos que sembraron el pánico entre los conductores y transeúntes en un punto cercano en la curva que lleva la sindicatura de Costa Rica elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Defensa Nacional localizaron explosivos artesanales similares a proyectiles lo que incrementó la tensión en la zona y requirió la intervención de unidades especiales para desactivarlos por otro lado en el Guasimal una comunidad al norte de Culiacán en la sindicatura de Tepuche se registró un enfrentamiento armado seis civiles fallecieron tras un intercambio de disparos con elementos del ejército mexicano quienes respondieron una agresión las identidades de los fallecidos aún no han sido reveladas se informó que los civiles fueron quienes iniciaron con este tiroteo contra el personal de la Sedena mientras tanto la policía municipal de Culiacán también se ve afectada ya que una presunta amenaza telefónica provocó la salida de sus instalaciones del personal esto en un principio fue lo que se informó después a través de un comunicado la policía municipal dijo que no había habido ninguna amenaza que esto era completamente falso sin embargo estaban de forma pues que llamaba mucho la atención dos patrullas de la policía estatal desde el interior cubriendo como si fuera una muralla completamente la entrada de la policía municipal y bueno es parte precisamente de estos hechos que todavía durante esta tarde se estuvieron reportando situaciones en el corazón en la comunidad de Costa Rica en un ejido también se reportaba la quema de trailers de vehículos y hace unos momentos también en algunas plazas comerciales pues pidieron la evacuación temprana del personal para evitar cualquier situación que pudiera complicarse llaman la atención porque no se han presentado situaciones de violencia en el casco urbano de la ciudad donde de manera muy curiosa y hasta irónica hay un cierre de una vialidad ya que esta tarde se presenta un concierto cultural está presentándose un concierto cultural donde estuvo presente el gobernador Rubén Rocha Moya quien fue entrevistado sobre este tema y dijo pues bueno que se cuiden que cuiden a los niños y a las familias bueno pues lamentable la situación que se vive allá y después también creo que ya suspendieron clases la universidad ¿no? sí efectivamente las vuelven a clases en línea como han estado hasta hace unos días para evitar cualquier situación de riesgo pues es una decisión que se toma por precisamente el miedo que se vive actualmente mucha gente en la tarde empezaron a circular mensajes falsos y mucha gente salió de sus centros de trabajo de nuevo y se fue a sus casas para evitar cualquier situación de riesgo aunque hasta el momento no se han presentado situaciones de violencia durante este día en el casco urbano de la ciudad pues no se minimiza lo que está pasando en la zona rural que es bastante fuerte bastante complicado y en la noche pues sí se presentaron hechos de impacto también en la ciudad donde pues hubo hasta levantones llegaron a una funeraria golpearon a una persona se lo querían llevar entre otras cosas Sofía Pues mal muy mal esperemos que en algún momento vuelva a la normalidad todo y que bueno pues el gobernador agarre las riendas de su estado gracias Manuel y bueno pues cuídate mucho Buenas noches por supuesto que sí Gracias Cuídate Gracias por ver el video Gracias por ver el video.